El gobierno que sigue haciendo políticas para la gente. Y son optimistas. Junts explica su idea de amnistía. Debe recoger todo aquello que tiene que ver con las personas que han querido ejercer la libertad política en Cataluña. Con lo cual, obviamente, el presidente Puigdemont debe poder volver. Y Esquerra defiende su texto pactado con el PSOE y responde a Junts que en privado les acusa de defender una amnistía para VIPs. Una ley de amnistía ben feta no porta noms. Una amnistía que recull a tothom. Acuerdo cerrado también con los de Yolanda Díaz. Dentro de su mar, Podemos, que hoy aprueba su nueva hoja de ruta para reforzar su autonomía y tener voz propia. Su secretaria general arremete contra el PSOE. Parece estar completamente decidido a conformar un gobierno en el que solo mande el Partido Socialista. En el que solo mande el señor Sánchez. Las comunidades autónomas ponen el foco en la condonación de la deuda a Cataluña. El socialista Barbón confía en que se aplique para todas. Y el popular Mañueco considera que se trata de un abuso de poder de Sánchez. La posición de la Junta de Castilla y León es recurrir la amnistía, es recurrir el perdón de la deuda. Mantener la clara exigencia, lo quiero decir públicamente, de que o todas o ninguna. La presidenta del Congreso hoy también ha roto su hermetismo. Yo no puc xerrar mucho, pero aviado tendremos un gobierno a España presidido por Pedro Sánchez. Aunque sigue sin fijar la fecha para la sesión de investidura, el plazo termina el 27 de noviembre. Alberto Núñez Feijo vuelve a arremeter contra la amnistía. Cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción. Cree que el PSOE ya no es un partido constitucionalista y les acusa de privilegiar a los independentistas. Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir, que pueden corromper, que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada. Críticas también a uno de los puntos del acuerdo entre ERC y PSOE, la condonación de deuda a Cataluña. Me repugna que Sánchez mercadee con el dinero de los ciudadanos para llegar a la presidencia del gobierno. Por eso me repugna que utilice el dinero público para conseguir la presidencia del gobierno. Para los populares la consulta a la militancia socialista para avalar los acuerdos de cara a la investidura es un paripe. Es un ejercicio propio de los regímenes donde el líder es el que hace todo y el resto lo único que hace es aplaudir. En un congreso en el que Juan de Andrés toma el relevo de Carlos Situay al frente del PP Vasco, Feijó ha atacado al PNV. Le echa en cara que tienen el mismo proyecto que Bildu. Son horas decisivas en el incendio de Montichelvo. Todo depende del viento. Está en vías de estabilización pero seguimos contando con condiciones meteorológicas que no nos son totalmente favorables. Con este son ya tres vías de fuego sin control que ha calcinado unas 2.500 hectáreas. Hoy se han intensificado las labores en el flanco derecho para que no alcance el Valle de la Gallinera, en la zona colindante al río Serpis y en los alrededores de Ador. Allí han desalojado una urbanización. Llega la Guardia Civil y nos ha dicho, chicos aquí no podéis estar, que esta zona está desalojada. Marchense ya porque el fuego está aquí al lado, si se gira el viento... En Terratech los vecinos han podido volver unos minutos a recoger enseres. Fueron desalojados el jueves cuando las llamas llegaron a las puertas de sus casas. Fuego en círculos impresionante. Entonces yo cuando vi eso, yo lo que pensé es que había perdido todo. De momento, siete son los municipios afectados. 850 personas han pasado su segunda noche fuera de sus casas. Que no se acerquen a las zonas del incendio porque ponen en peligro sus vidas y las de las personas que están trabajando. Situación más controlada en Potries y la Fonda en Carrós, donde se ha levantado el confinamiento a más de 5.000 vecinos. En este Hospital del Hierro están ingresadas 13 personas que han llegado esta madrugada a Canarias en mal estado de salud. Dos personas más han fallecido aquí esta mañana y otras dos nada más llegar al puerto de la Restinga. Las embarcaciones que han quedado finalmente a la deriva, que hemos tenido que revolcar, donde el número de personas no era viable poder embarcarla dentro de una unidad de salvamento. Viajaban a bordo de cuatro cayucos que han llegado a la isla en las últimas horas. Uno de ellos venía con el motor averiado, a bordo más de 500 personas. El estado del mar complica la travesía de este tipo de embarcaciones que llegan a estar más de tres días a mar abierto. No es lo mismo, evidentemente, enfrentarte a una operativa de rescate con una mar prácticamente en calma que ahora que encontramos dificultades en ese sentido. En los cementerios del Hierro cada vez somas las lápidas sin nombre y con apenas un número distintivo para cada migrante. A esto se sumarán mañana las cuatro personas que han muerto hoy. Los secuestrados miran en silencio desde las fotografías que han traído sus familias. Su imagen se mezcla cada cierto tiempo con este grito, traedlos a casa. Me siento muy mal, es mi otra mitad. Comi habla de su hermano gemelo, es militar y el 7 de octubre estaba destinado en la frontera. Cuando les pregunto cuál creen que es la solución para que vuelvan, ni ella ni su madre contestan. No se meten en el cómo, nos dicen. El padre Yehuda es más firme. Acabar con Hamas, acabar con Hamas totalmente, no hay otra manera. Según la ONU, Israel tiene alrededor de 5.000 prisioneros palestinos, pero Yehuda no quiere que haya un intercambio porque, dice, ya se hizo hace nueve años y uno de los miembros de Hamas liberados entonces ahora es el líder, según asegura. En general, la gente que nos encontramos en este campamento improvisado para que el gobierno no olvide a los rehenes es de la misma opinión. No, ahora hay que hacer una intervención militar porque no han dejado otra posibilidad. En una visión más global, las últimas encuestas hechas en el país señalan que el 45% de la población judía no estaría de acuerdo con que hubiese un intercambio de prisioneros. Según fuentes diplomáticas consultadas por The Washington Post, Hamas habría ofrecido a Israel liberar a todos los rehenes civiles a cambio de cinco días de alto al fuego. Las últimas palabras de Netanyahu de ayer mismo siguen siendo las mismas. No cesarán los combates hasta que Hamas libere a todos los rehenes. Dar un pequeño salto para subirse al carromato de Sala. Es uno de los taxis improvisados que recorren las calles de Gaza. Cobra uno o dos secos por viaje, en euros como mucho 50 céntimos, lo suficiente para comprar algo de comida. Sala ahora se gana la vida así, llevando un burro de un lado a otro a gazatíes que en muchos casos cargan con lo poco que tienen. Sin casa nos cuenta, duerme con su familia en la calle, cuida de ellos y de su burro, que ahora se ha convertido en un bien muy preciado. La mayoría de los coches no arrancan porque no hay gasolina. Las estaciones de servicio están cerradas. De los surtidores no sale ni una sola gota de combustible. Los gazatíes como Muhammad buscan alternativas. Llena el depósito con aceite de girasol, el mismo que utiliza cuando puede para cocinar. Abandonó junto a su familia su casa en Suhaya, en el norte de la franja. La vida es difícil y la gente muere sin guerra. Ya estaban muertos a causa del asedio, nos dice. ¿Qué podemos hacer? Falta de todo. Esto no es vida. Se lamenta esta mujer en uno de los improvisados campos de refugiados del sur. Usan ramas y hojas secas para calentarse el cuerpo y las únicas tortas que tienen para alimentar a toda la familia. Nos sentamos frente al profesor Beining con una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos siempre está del lado de Israel? Punto número uno, el sentimiento de culpa. Por mirar hacia otro lado mientras los nazis exterminaban judíos en el holocausto. Dos, una relación cada vez más estrecha. En la Guerra Fría, Israel fue un activo para Estados Unidos en la zona. Después del 11-S, otro punto de inflexión. Ariel Sharon ofreció consejo a Bush para combatir el terrorismo. La industria militar y de espionaje de los dos países están muy entrelazadas, explica Beining. Un ejemplo, Israel fabrica cámaras que vigilan el muro con México. Y tres, el poder de los lobbies. La mayoría del dinero que recaudan conocidos congresistas demócratas viene de donantes judíos. Los candidatos republicanos se peleaban hace unos días por ser el mejor amigo de Israel. Hay varios grupos que presionan a favor de Israel, la derecha cristiana y la industria militar. Lo que Estados Unidos le da a ese país se lo compra a los grandes fabricantes de armas. Si un candidato dice algo contra Israel, teme perder votos y dinero. En la calle algo ha cambiado desde que empezó esta guerra. Cada vez más estadounidenses se oponen a enviar armas a Israel. ¿Veremos un cambio en el Congreso? Por ahora no. Ayudar a Israel es una de las pocas cosas en que están de acuerdo la mayoría de demócratas y de republicanos.